En conferencia de prensa en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Chiclayo, se llevó a cabo la promoción de la novena edición de la Festa y Causa, que tiene como sede en Batangrande, con la organización de la Municipalidad de Pítipo. Y que hoy, repito, tengo ese alto honor de poder ser el anfitrión. Se va a realizar el día 29 de julio en Batangrande, Distrito de Pítipo, a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuántos turistas, visitantes esperan en el año? Esperamos superar, finalmente, lo que se llevó a cabo el año anterior en Mesón del Muro, superando los 6.000 turistas y más de 5.000 platos vendidos. Este 29 de julio se llevará a cabo este festival, que contará con la presencia de diversos shows artísticos. Desde las 9 de la mañana se apertura esta feria, que espera superar la meta de 6.000 visitantes. Definitivamente, en el centro poblado de Batangrande, es un lugar muy atractivo turísticamente. Realmente, recuerden que ahí se da lo que se llama el Cincán Temprano, es la cuna de la cultura Cicán. Tenemos ahí la Huaca del Pueblo, Huaca Cicán, como se le llama. Una hermosa alameda, un hermoso parque. Los mangos más antiguos también del Perú. Aparte va a haber también una peña para todos los visitantes. Entre otras actividades que ya lo han manifestado las personas que están organizando, definitivamente va a ser un momento muy agradable, justamente por motivos también aprovechando las fiestas patrias del día 29 de julio. El alcalde de Pitipo, Jean-Pierre Martínez Espichán, señaló además que se realizará un concurso de este tradicional plato ferreñafano, que contará con la presencia de diferentes cocineras de distritos aledaños a Pitipo. Efectivamente, nosotros estamos, bueno, la comisión organizadora está justamente contemplando todo ello, el tema de la movilidad, incluso el tema de las mismas causeras, porque van a ser de diferentes distritos, de Pueblo Nuevo, de Pitipo mismo, de Mesones Muro y del mismo ferreñafe. ¿Cuántas causeras van a expresar? El número son 52 causeras, cada uno con su toque, cada uno va a ustedes y finalmente van a asistir, van a ver y se va a elegir con un jurado, obviamente, de calidad. Batangrande será la sede de esta tradicional feria, la novena edición de la Festa y Causa, que contará con seguridad y movilidad garantizado.